¿Qué tal gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y así como leíste en el título, el día de hoy vamos a hablar acerca del nuevo selector de personaje de potencial trascendido Que nos ha regalado el día de hoy nuestros amigos de Netmarble Así que si quieren saber cuáles son las recomendaciones que yo les puedo ofrecer, los invito a que vean todo el video Y dicho eso, comencemos Y la verdad de uno que otro me preguntó que qué recomendación le podría ofrecer con este nuevo vale de selector de personaje trascendido Y pues la verdad no pensaba hacer este video porque yo creo que la respuesta era más que obvia Pero bueno, dado que puede ser del interés de varios saber qué les puede recomendar el creador de contenidos En este caso pues yo, pues bueno vamos a ver el selector, veamos también las opciones que hay Y pues bueno, tenemos por aquí las siguientes opciones La verdad es que están, son poquitas Pero sobresalen cuatro personajes a mi parecer, solo cuatro Y dirán, ¿Dragon, cuáles son? Pues ahorita vamos a eso Ok, entre los personajes que sí o sí todo el mundo sabe que destacan aquí Es caballero luna, medusa y spider gwen Todos así como están son una completa basura Obviamente todos requieren su último uniforme Y pues bueno, estos tres funcionan Bueno, estos dos funcionan para lo mismo, para hacer daño Y esta funciona para potenciar Entonces, CTPs recomendados Creo que esta es ira o energía Diría yo que el de energía le sigue quedando mejor que el de ira Y creo que a esta le queda mejor ira a energía Pero también de energía se lo puedes poner A esta le puedes poner de percepción o le puedes poner energía Más que nada, esta está hecha O sea, es buena, tiene buen daño Pero está hecha más que nada para potenciar A Black Bolt O a los inhumanos en general O personajes universales generalmente Repasando rapidísimamente A nuestra amiga medusa Pues bueno, vamos a ver el tema de las habilidades Obviamente con su último uniforme Con el uniforme de inhumanos contra los X-Men Este uniforme es el que sí o sí tienes que tener Si la vas a usar para trascenderla Si no, ni siquiera la mires a ver La verdad, porque si no, no vale la pena Tenemos primero que nada El efecto del uniforme Aumenta los efectos de la habilidad Reina Piadosa y Mirada de Reina Y estos dos cambios Es lo que más valen la pena Con Medusa Tenemos Reina Inhumana Que es el tier 2 Que quedó exactamente igual Le cambiaron las dos pasivas Que la primera es Mirada de Reina Se aplica a todos los aliados inhumanos Aumenta el daño inflingido a la fracción Super villano en 45% Bestial Y luego Liderazgo Se aplica a los personajes de tipo universal Aumento del 45% De todos los ataques Así que es bien Puedes potenciar literalmente A todos los universales O puedes potenciar a todos los universales Y a los inhumanos Luego llegamos con los personajes Que son de daño Empezamos con Spider Wen Uniforme obligatorio Wenom Si la vas a seleccionar Con este selector nuevo Y pues bueno Aumenta Que tiene Aumenta los efectos De la habilidad defensa mejorada Guerrero arácnido Ok Las pasivas nuevamente La vuelven a cambiar El tier 2 Gana esquiva Y el daño de la habilidad Y la pasiva Aumenta la esquiva Y bueno Las pasivas Si te fijas Pues no es una gran cosa Te dan pura esquiva Pero 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 Ya en modo de utilizarla La verdad es que Se defiende bastante bien Aparte el daño Es muy bueno Con la mejora que gana Con este uniforme Porque Acumula el daño auténtico Inflingido a los enemigos Y estoy casi segura De que si le pones ahí Y aún se te pedirá Revienta También Sería la segunda opción Sin ningún orden en específico De 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 obtenerla en el selector Y ya por tercera opción Tenemos aquí a Moon Knight Obviamente con el uniforme De Mr. Knight Obligatorio Porque si no Es una tremenda basura Que tiene el uniforme Cambia los efectos De la habilidad Poder Lunar Y Fuerza Selénica Aparte aumenta El daño por impacto En cadena Y el daño de la habilidad Aumenta Y el adicional Entonces Le cambiamos El tier 2 Cuando se usa Castigo Lunar Se aplica T Recuperación de Vida Y Poder Lunar Se aplica T Inmunidad Romper Varia Y todo el daño Se reduce Pero bueno Las pasivas son Lo de menos Aquí lo que nos interesa Es la acumulación O bueno El aumento del daño por impacto En cadena Y todo Hasta terminarlo Con la habilidad Número 5 Este al igual que Null Deduzco yo Que usan CTP de energía Porque todo El daño Que causan De impacto Lo más fuerte Es con una habilidad Es con una habilidad En específico Entonces Si vas a seleccionar Al caballero luna Que sepas Que ahorita no Por favor Nunca vayas a comprar Uniforme sin descuento Espérate poquito Que ya Lo más seguro Es que salgan Posiblemente En 10 días Si lo trasciendes Con el selector Cómprale el uniforme Y si tienes Un CTP de energía Pónselo a este amigo Y dirán Dragón Pero es que tú dijiste Al principio del video Que eran 4 opciones Y no 3 Así es La cuarta opción La cuarta opción De todos Los que tenemos Por aquí Así es Así es Así es Obviamente Es Red Guardian Y dirán Dragón ¿Por qué Red Guardian? Pues bueno Más que nada Esto es como una técnica Para los más ambiciosos Que es lo más seguro Lo que yo termine haciendo A mi en realidad No me interesa Trascender a ninguno De estos 3 Que son los mejores Entonces Lo que voy a hacer yo Es trascender Al Guardian Rojo Y dirán Dragón Pero es que tú estás loco Estás loco No, 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 no Tranquilos Que todo tiene explicación Si trascendemos A Alexi Shostakov Así es Tienes cara de Shostakov Y ojo Y por eso menciono Que es para los más ambiciosos Del juego O las ballenas Una vez que trascendemos Al compañero Guardian Rojo Nos vamos A la batalla legendaria Y si compramos El paquete Extremo Nos dan Un megavale De potencia Avanzado De nivel 6 Así es Y dirás Dragón ¿Para qué quieres Un potencia de vale De nivel 6? Pues bueno mi amigo ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que todo el momento De comprar este paquete Aparte de que te dan Recompensas Que pues Muchas son interesantes Aparte de Recuperas Uno que otro cristal Es que al momento De que tú tengas Este megavale De potencial Trascendido Bueno yo me inventé El nombre Porque no se llama así ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues literalmente Puedes subir a Moon Knight Literalmente Puedes subir Al personaje Que se te hinchen Las bolas Obviamente Utilizarlo En personajes Que tengan Trascender Potencial O Tier 3 Ahí tú ya vas a escoger Entonces supongamos Que saco al guardián rojo Pero digo Bueno necesito De urgencia Moon Knight Pues bueno Ya sabes que hacer Comprar el paquete Juegas la misión esa Te dan el megavale Y luego subes a Moon Knight Así de fácil Y así de sencillo Pero yo Me voy a ir más al futuro Y me voy a guardar Ese vale Para algún personaje nuevo Que vayan a trascender Que resulte ser Una joya maravillosa Como la antorcha humana Entonces A mi No me interesa Ninguno de estos tres Siéndoles la persona Más sincera del mundo No me interesan en nada De hecho Los demás del selector Pues son pura basura Entonces yo Que está en mis posibilidades Adquirir la batalla legendaria Pues bueno Obviamente yo voy a adquirir Al guardián rojo Alexei Shostakov Para hacer esa técnica secreta Que les acabo de decir Igual ya lo habías pensado Igual no lo habías pensado Pero bueno Para eso sirve Este selector Subes este compa Que si bien recuerdo Yo lo tengo Creo que nivel 60 También eso Ténganlo muy en cuenta Si su personaje Ya está arriba del nivel 66 Ni le den los vales Ni los megavales Porque los van a desperdiciar De una manera bastante abismal La verdad aquí yo no sé En que nivel lo tengo Espero tenerlo en nivel 60 Porque si no Ok Si yo lo tengo en nivel 60 Entonces literalmente El megavale Me va a beneficiar Al 100% Junto con Bueno con los 4 Cualquiera de los 4 Que yo agarre Me iba a servir Exactamente igual Porque todos están Abajo de nivel 66 Y obviamente El equipo pues está En más 20 Entonces tampoco Me sirve para un carajo Así que pues bueno Eso es lo que yo voy a hacer Vamos a potenciar Bueno vamos a trascender El potencial Del guardián rojo Me compro la batalla legendaria Cuando haga Cuando existe algún evento De cristales Para recuperar Basura Aunque sea Pero pues bueno Basura por cristales Y nada Esa es la técnica Oculta Prohibida Y pues bueno Ya que estos 3 A mi parecer No son tan esenciales Porque yo Yo Ya me paso 5 veces 5 veces Y no necesito Más personajes Para pasarme a nul Vamos a irnos Por el guardián rojo Y Pues bueno Ya les conté Mi técnica secreta Entonces posiblemente El siguiente personaje Que salga Y me llame la atención Lo pueda subir Sin ningún tipo De problema Aunque No sé Si el mega vale Te sube El equipo Pero bueno Correré con el riesgo Que para entonces Yo creo que voy a tener Los materiales Si es que me falta Subirle el equipo Así que pues bueno Ya está trascendido Nuestro querido amigo Ya no más falta Esperar a un evento De utilización De cristales Y pues ya Sería todo Por este video Así que pues bueno Ya saben que hacer Que personajes Yo les recomiendo Que en realidad Yo no los veo Ya tan útiles Los más importantes Son los que tienen aquí A mi parecer Potencia 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 Daño y daño Para mi estos Estos son los mejores Personajes Que hay que Ahorita Para potenciar Ya ustedes sabrán Si hay otro más Otro no Pero bueno Null una vez Null dos veces Y pues bueno Este no Posiblemente Este 3 Y este 4 Igual y si No me acuerdo Del todo Si este puede Pero este si Entonces pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Y más que nada Que les haya funcionado A tomar una decisión Y si ya tomaste Tu decisión Antes de ver este video Deja en los comentarios Por cual Personaje te fuiste Y si fuiste De los que Pensó a futuro Y piensa comprarse El paquete ese De la batalla Legendaria O se fue Por la inercia Del caballero Luna Y sin nada más Que comentar Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Pillos carillas De chicos Pillos chilingolinos